En números y en cuentas claras, uno podría hablar de que el 20% se le está perdiendo al minero, hablando de oro, por ejemplo, específicamente, porque el mercado negro se lo compra muy barato, porque le dice, hombre, pues vos no tenés cómo mostrar la trazabilidad, cómo legalizarlo, excediste el cupo que tenías, bueno, mil disculpas, le pueden sacar y le dicen, te lo voy a pagar el 20% más barato. Eso en números es inmensamente grande para todo el sector minero. Pero yo quisiera dar otro número. Un millón 250 mil empleos, donde uno pudiera bancarizar y formalizar esto, cuánto genera para el país en formalización, en aporte de seguridad social del país, un millón 250 mil empleos porque la minería es una actividad rentable. Aquí no estamos hablando de que estamos en el punto de equilibrio, no. La minería genera utilidades y es capaz de pagar la bancarización, los impuestos, toda la formalización. Y para que los televidentes de Nostro de la Noche vean la magnitud, solamente les voy a mostrar esto. El sector de caña panelera en Colombia es el segundo más importante de todo el sector agropecuario y genera 350 mil empleos. Los mismos que genera de manera directa la minería, más 900 mil de manera indirecta. Acá se está impactando en otros sectores como el de servicios, transporte, comercio, muchos sectores más y la redistribución de la plata en la minería es mejor que la de muchos otros sectores. Por cada peso que se produce en minería, se redistribuyen 2.44 pesos en los otros sectores. Este es un sector tan importante para el país que no podemos dejarlo sin bancarizarlo, sin formalizarlo y sin legalizarlo. Hay una gran oportunidad, un gran potencial y lo que tenemos es que pararle muchas bolas por pie. Ahí está el futuro de Colombia.